Antonio Tejado, el sobrino de la cantante María del Monte, ha ingresado en prisión provisional este lunes 12 de febrero por participar en el robo de la vivienda de su tía, cometido el pasado mes de agosto, en el que cinco encapuchados maniataron a su tía y a su mujer, y las intimidaron para conseguir que les dieran el número de la caja fuerte. Tejado formaría parte de una organización criminal dedicada al robo con violencia e intimidación de casas de lujo en la zona del aljarafe sevillano en la que actuaría como el autor intelectual de los delitos. Tejado lleva detenido desde el pasado viernes durante una operación de la Guardia Civil en la que se desarticuló la banda a la que el sobrino de la cantante presuntamente pertenecía. Junto a él, fueron arrestadas otras siete personas. Esta mañana, tras comparecer ante el titular del juzgado de instrucción número 16 de Sevilla que investiga el caso, seis de ellos, entre los que se encuentra el sobrino de María del Monte, han ingresado en prisión provisional y sin fianza. Ocho personas relacionadas con los robos, entre otros, al domicilio de María del Monte y de Sergio Ramos en la provincia de Sevilla, en distintas localidades de la provincia de Sevilla, entre los detenidos, el sobrino de una de las víctimas, el de María del Monte, Antonio Tejado. Se les imputaba delitos de robo con violencia e intimidación, detención ilegal, pertenencia a organización criminal, receptación y tráfico de drogas. Antes, vean una crónica de este suceso que tiene como uno de los protagonistas a Antonio Tejado. El horror que María del Monte vivió el pasado mes de agosto continúa. Nosotros hace, como sabéis, unos cinco meses y pico pasamos, yo creo que el peor día de nuestra vida, uno de los peores sin lugar a dudas. Cinco encapuchados se entraron a robar en su casa de madrugada y ahora Antonio Tejado, su sobrino, ha sido detenido por ello. ¿No tienes algo que ver en el robo en caso de tu tía? Los ladrones accedieron a la vivienda cuando la cantante y su pareja, Inmaculada Casal, estaban dentro. Hubo violencia, amenazas, intimidación. Que tú estés durmiendo, que te despiertes con un ruido y que te veas cinco encapuchados en tu casa, que te obligan a darle todo lo que tienes. Las maniataron y amordazaron. No dormimos, estamos en shock. Todo para conseguir la contraseña de la caja fuerte. En casa no suele haber cantidades ingentes de dinero, llevarse se han llevado todo. Un asalto traumático para María y su pareja. Una experiencia traumática. La Guardia Civil ha trabajado durante todos estos meses para dar con los delincuentes. El pasado viernes detenían a ocho personas, a ocho hombres, relacionados con varios robos en la zona del aljarafe sevillano. Entre ellos, el robo a la casa de María del Monte, con la sorpresa de que uno es Antonio Tejado. Otro de los detenidos es un boxeador, amigo de Antonio y dueño del gimnasio al que acudía. También ha sido arrestado un conocido atracador. ¿Es él, eh? ¿Sí? A primera hora de la mañana han pasado a disposición judicial. ¿Es cierto que perteneces a una organización? Y según varias fuentes, Tejado se habría negado a declarar. ¿Es cierto que te has negado a declarar? Los investigadores apuntaron en su día que podría haber alguien del entorno relacionado con el robo. Antonio, ¿tuviste algo que ven el robo de la casa de tu tía de Sergio Ramos? Pero la cantante ha recibido otro duro varapalo con la detención de su sobrino. Yo no soy quien para sospechar de nadie. En estos momentos, confiando plenamente en la justicia y por encima de todo también hay que creer en la presunción de inocencia. La última hora es que el juez considere autor intelectual del robo en casa de su tía, el propio Antonio Tejado, y lo manda a prisión. Rocío Romero. Bueno, estamos esperando, Joaquín, buenos días de nuevo, esa confirmación oficial por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Lo que sabemos es que ese interrogatorio al que se enfrentaban esta mañana ha finalizado ya y que todos, no solo Antonio Tejado, sino el resto de su banda, pues se habrían acogido a su derecho a no declarar. Por eso ha terminado todo tan rápido. Estamos a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia nos confirme esa resolución judicial, ese auto. La información que tenemos a esta hora es que podrían estar dos, el juez los podría dejar en libertad, y justo saldrían por esta puerta que estáis viendo ahora mismo en directo, por la puerta del juzgado 19 de Sevilla, y que otros seis pertenecientes a esa banda saldrían en un furgón en dirección a prisión. Entre ellos sería Antonio Tejado, porque la Guardia Civil lo considera autor intelectual del robo, es decir, encargado de la obtención de la información, pues de la distribución de la vivienda, las rutinas de las víctimas y de dónde estaría ubicada la caja fuerte en la vivienda. El líder de la banda, el ruso, ese boxeador de Sevilla, sería la persona encargada de escoger en qué casa, en qué vivienda se va a perpetrar el robo. La investigación que ha finalizado este fin de semana, esta investigación de la Guardia Civil se inició a finales del mes de agosto en ese robo perpetrado a la casa de María del Monte, donde entraron cinco encapuchados, las amordazaron y las amenazaron de muerte. Joaquín, estamos muy pendientes de esa resolución judicial para saber si finalmente Antonio Tejado va en dirección a la prisión. Se les considera responsables del robo en casa de María del Monte, en casa de Sergio Ramos, y en otros tantos domicilios, gracias Rocío. Además, están preparando otro golpe donde pretendían hacerse con un botín valorado en un millón de euros. Sí, recuerda, Joaquín, cuando hablamos del tema del robo en casa de Sergio Ramos, ya contamos que los investigadores tenían claro que habían tenido un santo dentro por cómo habían accedido y cómo habían entrado directamente al dormitorio donde ellos estaban y habían localizado algunas de las joyas que tenían guardadas de una forma discreta, con lo cual, si vas a tiro hecho, tienes que saber que están allí y no vas a revolver toda la casa. Llamaba mucho la atención la violencia con la que se despacharon en casa de María del Monte. Yo todavía no consigo establecer la relación con la propiedad de Sergio Ramos, porque aquel robo sí que fue preocupante porque no estaban ni el jugador ni su mujer, pero sí los críos en casa. Se consolida la posibilidad de que el sobrino sea el que diga, oye, ¿cómo es la casa de mi tía? ¿Cómo está la caja fuerte? Pero todavía se me escapa el concepto de la casa de Sergio Ramos. No establezco la relación. Igual, y eso no lo sabemos, pero lo sabremos a lo largo de los días o de las horas. Igual Antonio Tejado, en alguna fiesta, en algún evento, en alguna circunstancia, ha estado en casa de Sergio Ramos.